Una espectacular convocatoria se dio para la tan esperada presentación de Tiempo del Amor, la cual se dio en un exclusivo antro de la Ciudad de México. Votando malón, el primero en aparecer fue Cuauhtémoc Blanco, quien se encargó de dar la bienvenida a los ahí presentes, las maestras de ceremonia, Maxine Goodstey y Lupita Jones. Uno a uno, de manera muy original, aparecieron y contaron un poquito de sus personajes. Pablo Montero será un atractivo jardinero quien luchará por una mujer de otro nivel social y qué mejor que demostrar un poco de la historia cantándole, mientras ésta lo desprecia. Inesperadamente las luces tomaron el ritmo de la música y el escenario se convirtió en una pasarela donde Maite Perroni fue la modelo estrella y detrás de ella Vicky Rufo, la diseñadora, en su papel de victoria. Los suspiros se arrancaron cuando William Levy apareció y a todos reunidos, incluyendo el productor Chava Mejía, posaron para las decenas de medios que se dieron cita. Aquí les traemos al elenco de Triunfo del Amor, eso sí, sin William Levy, quien de inmediato escapó. Esperemos que a la gente le guste, la verdad es que es una ilusión muy grande y al mismo tiempo nervios, emoción y todos los sentimientos mezclados porque al final de cuentas es nuestro trabajo y es para el público, así que ellos son los que decidirán. Vicky Rufo feliz de ver Triunfo del Amor es una historia esperada. Ya estábamos atrás, allá me va a tocar, allá se toca a ti, quién me va y no se me vaya a ir. Y eso es hermoso, ¿no? Que sigamos todos conservando esos nervios. Diego Libera se mimetiza con su personaje de padre, aunque no se pelea con su imagen de galán. Lista para ser odiada está Dani Romo en su papel de Bernarda. La hermosa Ericka Buenfil será la amiga incondicional de Victoria. Ella decidió festejar con su hijo Nicolás. Osvaldo Ríos al lado de su hermosa mujer Casiana nos confirmó su esposa. Y ella no es nada celosa, ahora que hará muchas escenas de cama. Dominica, Cuauhtémoc, Doris Mar, Guillermo Cantú, Marco Méndez, Miguel Pizarro, la gran ausente Carmen Salinas, todos felices por el estreno. Yo soy Lili Cabañas y estás en hoy. ¿Qué tal William Levy huyendo? Van a ver qué telenovela, no se la pierdan el lunes. El encaso, ¿no? A las 9 y 4 de la noche van a ver qué telenovelota. Las dos primeras semanas solamente van a estar media hora y ya después de que termine la dueña. Para que vayan agarrando la onda y todo el horario completito de las 9 a las 10 de la noche. ¿Y se porta William Levy bien con ustedes? ¿Por qué no se va a portar bien? No, 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 no. Se toca bien con todo el mundo, que es muy lindo. Es tipazo. Eso de verdad, yo lo conoces. Yo lo conozco pero muy poco, muy poco. No he tenido la fortuna de tratarlo todo el día. No, es muy linda persona, muy linda persona, de veras. Ah, bueno, no, sí. ¿Te dice eso? Está bien. Está bien, está bien. Está bien. No, está bien, está bien. Estábamos con Ernesto y con Gali. ¿Dónde andan muchachos? Acá andamos, mi George. Así es.